Estamos dialogando con la profesora Ángela Salguero, licenciada de la Universidad del Tolima docente. Profesora Ángela, un resumen, un balance de lo que ha sucedido hoy en esta cita que hizo Simatol para entregar un informe de todo lo que firma el acuerdo entre el gobierno de Santos y FECODE. Buenos días, primero que todo agradecerle a toda la población colombiana, a todos los padres de familia, a todos los trabajadores y a los estudiantes y compañeros que en forma unida trabajaron por conseguir las reivindicaciones de la docencia. Asimismo, la voluntad que en un momento dado tuvieron las personas que delegó el gobierno para llegar a acuerdos. Un balance, yo pensaría que en lo que tiene que ver con la organización gremial, positivo, se revivieron las luchas del magisterio de años atrás, en donde por encima de todo estaba la claridad que se le daba a la comunidad educativa sobre la prioridad de lo que tiene que ver con salud y educación. Otro balance positivo, la vinculación de los estudiantes y de los padres de familia a todos estos procesos. Frente a lo que tiene que ver con la negociación, tengamos claro que el pliego no era solamente por el salario, era un pliego bastante amplio que exigía no solo lo de ley, sino el aumento de los ingresos que se destinan para educación a nivel nacional. Sabemos que son bastante para la guerra y para otros sectores, pero para educación es mínimo. Asimismo, la mejora en lo que tiene que ver con la salud, el pago de deudas atrasadas a los docentes y de todo lo de ley. De manera que la reflexión no se puede centrar solo en lo que tiene que ver con el salario, sino con otros aspectos, incluso como la evaluación injusta que se le aplica a los compañeros del 1278. Hay quienes están de acuerdo, quienes no, pero de manera general yo pensaría que todo lo que se logre con incremento de la educación nos beneficia no solo a los maestros, sino a los estudiantes de la comunidad educativa. Todo lo que se logró en salud también, todo lo que se logra en unidad también. Entonces, para mí el balance en esos aspectos es un balance positivo. ¿Eso quiere decir, profesora Ángela, que usted está de acuerdo con haber levantado el paro y hay acuerdo con lo que fuimos FECODE? De acuerdo o no de acuerdo, yo me rijo por unas orientaciones a nivel directivo y no soy yo la que voy a generar una división. Al interior de la organización sindical se darán debates y allí se resolverán las situaciones, si es conveniente o no, si era conveniente o no, en qué momento se prosigue, pero no soy yo la que voy a generar aquí divisiones. Sigo las orientaciones de la directiva de FECODE, es un sindicato fuerte y esperemos que siga siendo igualmente fuerte para el beneficio de la educación colombiana, es decir, de todo el pueblo colombiano. ¿A qué se debe, profesora Ángela, que entonces se evidenció una división al interior de los docentes porque uno estaba en contra del acuerdo que llegó entre FECODE y lo que fue el gobierno de Santos? ¿La división fue muy evidente dentro de la asamblea, dentro de la entrega de informe? Sí, señor, es evidente y bueno, uno de los puntos de incomodidad es lo que tiene que ver con el tipo de evaluación que de toda manera se va a seguir haciendo, otra inconformidad fue frente al poco incremento que hicieron salarial los docentes, estábamos pidiendo, era una nivelación salarial, no un porcentaje, para todos ya quedó clarísimo que el salario de los docentes es muy bajo frente a otras profesiones y bueno, yo pensaría que básicamente es frente a esos temas, pero uno debe entender que estamos en un país plural, diverso y que la diversidad enriquece. En todo caso, aspiramos que esto llegue a la unidad del magisterio, que se fortalezca y que todos queden bien y que cada día, cada día la gente llegue con unos puntos y que no salga con otros puntos tan bajitos, lo que era 28 al 12, pues lógicamente que la diferencia es muy grande. Sí, desafortunadamente eso fue un aspecto en que no logramos lo que pretendíamos, seguiremos ahí porque aún persiste ese vacío, el salario de nosotros en términos reales es muy bajo, pero esperemos que las cosas sigan en la unidad, en la lucha, mejorando. Por lo pronto, un aplauso a todas las docentes de Colombia, porque esto mostró una unidad, con el respeto, con la lucha, se consiguieron, no todo lo que pretendíamos, pero muchas cosas en beneficio de la educación colombiana. Gracias. ¿Qué le va a regalar el marido de la madre? Ya me regaló. ¿Qué le regaló? Mira. ¿Cómo llama ese tipo? Carlos Salazar. ¿Todavía lo quiere? Muchísimo. No, pero ese Carlos sí. Chao, Carlos. Chao, chao. ¿Es el mismo correo? El mismo.